A ver si nos regalamos un par de minutos, va a venir ahí un poquito el bajo que esto, va a dar inicio. Sí, pedimos en un minuto, estamos a punto de dar inicio a la gran ceremonia y a la entrada de las recién fortisadas, claro que sí. A ver, pedimos al padrino y a la madrita, a sus papacitos, a las recién nacidas, ya para dar inicio con este programa, con este evento de la noche. Estamos un poquito con el tiempo que se nos va. Le manda otra canción, le manda ahí. Le manda esta canción, manda esta canción. Bueno, buenas noches, entonces, en estos momentos, damos inicio a la ceremonia, recibiendo con un fuerte aplauso a las niñas recién bautizadas. Hacen la entrada, ya estamos listos, ¿sí? Claro que sí, hacen la entrada, entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso. A ver, entonces, recibiendo con un fuerte aplauso a Briana Mora Hernández y a su otra hermanita, también, y a sus respectivos padrinos. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Sí, un fuerte aplauso lo tenemos. Venimos también, un fuerte aplauso para sus respectivos padrinos, sí. A la señora Carmen Orea, un fuerte aplauso. Al señor Agustín Huerta, un fuerte aplauso. A la señora Rosa Baculima, un fuerte aplauso. Y al señor Segundo Gutama, sus respectivos padrinos, sí, señor. Un fuerte aplauso, una vez más, un fuerte aplauso. Que le sientan el calor, el cariño. Bien, entonces, como segundo punto tenemos palabras de agradecimiento a cargo de los papás, de las recién bautizadas. Bien, pedimos entonces, vamos a entregar ahorita el micrófono a sus respectivos, a su papá. Sí, a su papá está un poco nervioso, pero aquí le entregamos. ¡Vaya, cariño! Mándale un poquito más, poneme el micrófono. Canal 1, canal 1, canal 1. En el mes, canal 1. Mándale un poquito más, poneme el micrófono. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por haber venido acá al bautismo de mis niñas. No me cruzco. A los padres de los padres de Chéria, los padres de Tejana, por hacer posible esto. Y a todos los amigos que están colaborando con nosotros. Les agradezco mucho de todo corazón. Y ojalá esta noche disfrutemos tranquilos. Y las pasemos bien. Y terminemos muy contentos todos. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a sus padres de las niñas recién bautizadas, claro que sí, un fuerte aplauso para hacer sentir el calor que tenemos, cariño, a los padres, familiares, amigos y todo. Bien, como tercer punto tenemos felicitaciones a las niñas y a sus padrinos también y a sus papacitos también, claro que sí, entonces todos sus amigos, familiares, que se cierran cita a este hermoso lugar. Bien, entonces ya nos acaban de decir que todavía falta muchísima gente más, que esto va a reventar, entonces pedimos atrasar un poquito este punto. Señor DJ, échale una musiquita entonces mientras ellos siguen dándose cita a los que faltan, claro que sí. ¡Claro que sí, DJ! ¡Suéltalo! ¡Sabor! ¡A cumbia! ¡Claro que sí! Te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor, eso suelte por ti mi sincero corazón, también dudas de mí, quizás tengas razón. Porque antes te pagaron, te han pagado con traición, así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo. Como quiero mi vida, así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo. Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo. Con cariño, para ti mi amor. Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Tú no tengas traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre, toda nuestra pasión Eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, tu hermano Que vivamos por siempre, toda nuestra pasión Eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, tu hermano Bueno, mientras allá el ingeniero eléctrico Le dio la luz, sí, claro que sí Bueno, tenemos un, vamos a saltar un puntito Pero bueno, ahí viene el compañero Que hicieron llegar una carta recién Con un nuevo anuncio Adelante compañero Bien, entonces, a nombre de sus queridos padres Ellos hacen la cordial invitación a que nos deleitemos de estos hermosos platillos que tenemos acá En estos momentos, en estos momentos Ellos nos hacen la invitación a nombre de sus padrinos y sus respectivos padres Claro que sí, entonces, invitamos a que pasen La mesa está lista Este, todos estamos invitados a este banquete Claro que sí, entonces, mientras nosotros Damos paso a Weebly DJ Desde México Bueno, compañero, claro que sí Weebly DJ A ver si nos suelta por allá su temita Mientras Vamos a servir de esos exquisitos platos Ya que Los padres Que tuvieron la movilidad de brindarlos a todos ustedes De los padrinos y todos Que están cordialmente invitados Claro que sí Weebly DJ ¡Suéltelo! Bueno, compañero Weebly DJ A ver si Los Pero que sí Bueno Hoy el Weebly DJ Desde México Es de Guerrero Bien, mientras Weebly DJ Se prepara Les invitamos a que Por favor Nos demos cita A dedicarnos Con esta Hermosa Y exquisita Platillos mexicanos Sí, señor Claro que sí Invitamos una vez más No, no ¡Gracias! 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 Bueno, mientras nuestro compañero del amor, Wendy DJ, va preparando su temita. Vamos aquí ayudándole con un bajito para... Podamos ir compaginando los sonidos. Es queLE DJ, del México guerrero, claro que sí. Así, por favoremen todos los salientes que están invitados para esta cena de esta noche. Bien, invitamos a que sigan pasando. A ver qué pasó entonces, que estamos sin hambre nosotros. A ver que ya nosotros también queremos echarle para adelante para seguir con la fiesta. Invitamos entonces que sigan que ya están listos los platillos acá. Por favor, necesitan que échenle que está sabrosísimo la comida, claro que sí. Adelante compañero, vamos a ver el DJ. Adelante. Vamos, paso a usted ahora. Vamos, paso a usted. 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 Vamos, paso a usted.